Hola, en este video te enseñaremos a hacer cupcakes navideños de Baymax. Para el cuerpo necesitamos 11 gramos de pasta de goma blanca, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego le damos esta forma. Para las piernas necesitamos una regla de círculos milimétricos y medimos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro para cada una. Luego le damos esta forma, alargamos un poco y aplanamos de un lado. Lo mismo hacemos con la otra pierna. Ahora le ponemos un poco de pegamento y colocamos cada pierna en su lugar. Para la cabeza necesitamos una bola de pasta de goma de 15 milímetros de diámetro, le ponemos un poco de pegamento y la colocamos. Para cada brazo necesitamos una bola de masa de 14 milímetros de diámetro, luego alargamos un poco dándole esta forma. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos cada brazo en su lugar. Ahora estiramos un poco de masa y le colocamos el símbolo que lleva en el pecho. Luego le ponemos los ojos con pasta de goma de color negro y pintamos la boca con colorante de repostería en gel diluido con un poco de agua. Para el gorro navideño necesitamos una bola de pasta de goma de 14 milímetros de diámetro, luego lo alargamos un poco y formamos una punta en un extremo. Doblamos esa punta y formamos una cavidad con una herramienta redonda. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos el gorro en su lugar. Ahora estiramos un poco de masa y cortamos una franja para el borde del gorro. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos esta pieza en su lugar. Luego colocamos esta pequeña bola blanca en el extremo del gorro. Para el regalo tomamos una bola de 16 milímetros de diámetro, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Ahora estiramos un poco de masa amarilla y cortamos tres tiras. Dos de esas tiras las colocamos así. Y con la tercera tira vamos a formar el lazo. Cortamos lo que sobra y colocamos el lazo sobre el regalo. Ponemos un poco de pegamento y colocamos el regalo y los brazos en sus respectivos lugares. También puedes hacer el regalo abierto donde pueda verse la pelota. Para eso necesitamos una bola de masa de 15 milímetros de diámetro y estiramos un poco de masa verde. Cortamos un círculo y forramos la pelota de esta manera. Ponemos un poco de pegamento y colocamos el regalo y los brazos en sus respectivos lugares. Finalmente pintamos la pelota. Si deseas también puedes ponerle un gorrito navideño. Bueno, eso sería todo y espero que les sea de ayuda. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!